Haaland sigue lesionado. El androide noruego no está al 100% y sigue sufriendo por una lesión en el tobillo. Se ha quedado fuera en dos de los últimos tres partidos del City y ahora fue Guardiola quien confirmó que no está listo. No está al 100% y está en duda que pueda volver a jugar antes del Mundial. Todo parece indicar que no estaría para el juego de mañana contra el Chelsea de la Premier y el partido del sábado contra el Brentford sería su oportunidad de volver, aunque prefieren ir día a día. La buena para Haaland es que no tiene el hueso roto y es un problema de ligamento, que lo normal sería que lo dejara fuera 10 días, pero como es Haaland podría estar listo para el sábado. Lo mejor, creemos nosotros, es que lo cuiden y no hay necesidad de forzar un regreso. Que no lo meteros en la información de esta noche jugó el Barcelona y aquí les contamos los detalles. Piqué de nuevo se ha metido en un escándalo, además es oficial Messi pierde a un socio para el Mundial. Con todo esto y más, comenzamos. Nápoles sigue imparables, van meteros, hoy hubo actividad en la Serie A y los napolitanos siguen líderes después de vencer 2-0 a Lempoli en el estadio Diego Armando Maradona. La figura de los napolitanos fue nuestro Chucky Lozano, que anotó el primer gol por la vía penal y el segundo se mandó una tremenda asistencia que remató Cielinski para el 2-0 definitivo. No creen en nadie y vaya momento que viven los de Nápoles que se aferran al liderato en Italia. Vamos a la Bundesliga y hablemos del Bayern que lo ganó 6 por 1 contra el Bremen. Pero hubo una terrible noticia, Sadio Mane salió lesionado al minuto 20. En un forcejeo con un rival sintió molestias, se fue al suelo y preocupa, preocupa muchísimo de cara al Mundial en donde es la gran figura de Senegal. Nos quedamos en suspenso y a la espera de que nos digan qué tan grave es lo de Sadio. En lo que pasó en el partido, Chupomotín falló un penal, Gnabry metió triplete, Goretz Camusiala y Tell completaron la goleada. Barcelona estrenó su liderato en su visita contra los Asuna y aunque se les complicó porque los Asuna nunca se rinde, el Barça de Xavi lo ganó 2 por 1 con goles de Pedri y un golazo de Rafinha, que cayó después de una tremenda asistencia de Frenkie de Jong. Osasuna lo empezó ganando con gol de David García al minuto 6 y después se le vino la noche a Xavi. Al minuto 31 expulsaron a Legua por doble amarilla, la primera cuestionable, la segunda bien sacada. Por eso levantó polémica que el polaco se tuviera que ir a bañar temprano y no solo él, al medio tiempo. Estando en la banca, Piqué se fue expulsado al medio tiempo por reclamos al árbitro. Piqué se despidió del fútbol profesional con una roja sin jugar. Ya en el segundo tiempo, con uno menos, Pedri empató al partido del 85. Rafinha les dio el triunfo. Barcelona se queda líder absoluto de la primera vuelta de la liga. Real Madrid, en caso de ganar el jueves, recortaría la distancia pero quedaría en segundo, dos puntos abajo. Dinamarca ya dio a conocer su lista final para el Mundial de Qatar. Ya están listos 21 de los 26 elegidos para enfrentar a Túnez, Francia y Australia en el Mundial. Y entre los jugadores más destacados para los daneses son Brightwood Eriksen, que vivirá un momento muy emotivo en Qatar. Andreas Christensen, del Barcelona. Los otros cinco que restan de la lista final serán revelados en los próximos días pero ya 21 están en barco rumbo a Qatar 2022. Se escribe el último capítulo de la novela de Ecuador y Byron Castillo rumbo al Mundial. Y sí habrá castigo, aunque no el que Chile y Perú querían, pues pedían que se les castigara por alineación indebida de Castillo y con esto los descalificaran del Mundial, mandando a Perú a Qatar y Chile al repechaje. El castigo quedó en una multa millonaria y le restarán tres puntos a los ecuatorianos para el inicio de las eliminatorias de Conmebol para el Mundial del 2026. La cosa aquí es que sí, Ecuador fue culpable de alinear a un jugador no nacido en Ecuador. El TAS dio la razón a Perú y Chile, pero el castigo lo quisieron hacer muy light para no entrar en un escándalo y polémica que se hubiera salido de proporción con el Mundial a la vuelta de la esquina. Alarmas encendidas en Bélgica. Lukaku es una duda muy seria para llegar al Mundial de Qatar. El delantero viene sufriendo problemas musculares que hoy no le han permitido estar al 100%. El técnico belga Roberto Martínez ya fue muy claro en el caso de Rumelu. Si no va a estar al 100% para los partidos de la ronda de grupos del Mundial, no lo va a llamar. Y cuenta al medio del equipo que este jueves Martínez dará su lista final para Qatar y ahí se definirá qué va a pasar con Lukaku, que hoy no es nada optimista lo que va a pasar con él. Se confirmó la peor noticia para Argentina. Lo Celso se va a perder el Mundial de Qatar. Messi pierde un socio importante para el Mundial, un jugador clave de la escaloneta, pero no podrá estar porque su lesión de desprendimiento muscular sufrida el 30 de octubre pasado lo dejará fuera hasta diciembre, así que se tiene que bajar de la convocatoria final de los argentinos. Australia llegó a conocer su lista final de 26 jugadores que llevará al Mundial de Qatar. Graham Arnold, técnico de los Socceroos, Sorprendió a propios y extraños llamando a la joya de 18 años de los canguros, Garan Kual, que recién fue comprado por el Newcastle, así que estará jugando en la Premier a partir de enero. Kual no ha jugado ningún partido oficial con la mayor y solo entró en un amistoso de cambio. Otros jugadores que lleva Australia a Qatar son el arquero Redmayne, ese de los bailes locos en los penales, y el veterano Matthew Lecky. El Real Madrid tendrá una baja importante para los últimos juegos de liga previos al arranque del Mundial de Qatar. Se trata del alemán Antonio Rudiger que se perdió por lesión en el juego de lunes contra el Rayo, y han decidido no forzar su regreso y que se enfoque al 100% en recuperarse y ponerse al cien con su selección, Alemania. Así que el central ya cambia de chip y se pondrá a pensar en Qatar. Ya les contamos en el Game Notas del día de hoy que el Real Madrid ya se estaba desesperando en el caso Benzema, que nada más no se recupera de las lesiones y se está perdiendo muchos partidos. Por eso Carletto ha hecho una petición clave. Cuenta el diario Sport que ha pedido un delantero para enero, un fichaje que les permita tener un plantel más amplio. Los nombres que empiezan a circular en la mesa de Florentino son lo de Rafael Leao y Ozymen, figura del Napoli. Con esto quieren quitarse la Benzema dependencia. El periodista experto en fichajes, Ekrem Konur, destapó la posibilidad que Hazard tiene para dejar al Real Madrid y buscar revivir su carrera. Sería la posibilidad de volver a la Premier en enero. En el mercado de invierno y los clubes apuntados para ficharlos son Aston Villa y también el Newcastle. El belga tiene contrato hasta 2024, pero definitivamente lo que les conviene a las dos partes es que se dé una salida a la de ya, porque simplemente no se ha encontrado en Madrid y la Premier los seduce para intentar recuperar su nivel. El medio Sky Deutschland revela que en Manchester United tienen un nuevo candidato para sufrir la baja de Cristiano Ronaldo. El sentir en el United es que el bicho se va a ir sí o sí en enero y ya no está cómodo. El suplente que Manchester buscaría es el ídolo del Bayern del momento, Chupo Motín, quien está en la lista de los deseos de los Red Devils. Pero el periodista Fabricio Romano asegura que el deseo del Bayern es renovarle el contrato delantero africano y que se quede más tiempo en Munich. Cuenta del email inglés que le ha salido competencia al Real Madrid por su fichaje soñado, el inglés Jude Bellingham. Cuenta que ahora Manchester United está listo para romper el mercado con el fichajazo y están listos para poner 150 millones de euros por la joya inglesa. Pero es aquí donde va a entrar la voz y voto del jugador que tiene la decisión final en él, es decir, a dónde quiere ir y el Real Madrid lo quiere sí o sí, aunque tendrá que competir también con el dinero del United. Barcelona tiene un problema con un fichaje que ya sentían seguro, se trata de Jorginho que ya se estaba planteando entre renovar con Chelsea o irse a jugar a Barcelona. Pero ahora la Juventus ha entrado a escena y se metió en la pelea por firmar al italiano. Cuenta el diario Sport que el plan de la Juve para convencerlo es el de ofrecerle el sueldo que el Chelsea no le quiere dar en la renovación y que se ve difícil que le cumpla el Barcelona. 13.6 millones de euros es lo que la vequia señora le ofrece ya como sueldo al mediocampista. Lámpeteros, antes de seguir con otras noticias importantes del día, queremos que este espacio sea suyo y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. Que sea que equipo le vamos, también de nuestra forma de darle las noticias o dudas que tengan del Gambeteam, contestamos al azar algunas por acá en el video. Los estaremos leyendo a todos. Personalmente me parecen muy coherentes, muy correctas las convocatorias tanto de Rafinha como de Anthony por la selección brasileña para esta Copa del Mundo. Sin embargo, no los veo como titulares en Qatar. Creo que, bueno, por encima de ellos está Neymar, evidentemente el jugador más importante de esta selección. Y también Vinicius del otro lado. Incluso yo pondría a Rodrigo por encima de estos dos futbolistas por nivel actual. Creo que Rafinha se ha quedado un poco corto en cuanto a las expectativas desde que llegó a Barcelona. Y Anthony, si bien es cierto, ha demostrado cosas muy interesantes. También creo que no está al nivel ni de Vinicius, ni de Rodrigo y por supuesto tampoco de Neymar. Memphis dejó Barcelona. Así es, Gambeteros. Memphis dijo adiós al Barcelona y viajó ya a Países Bajos para seguir con su recuperación de la lesión, que lo dejó fuera desde el 22 de septiembre pasado. Memphis prefirió marcharse a su país para concentrarse de lleno en lo que viene para el rumbo al Mundial de Qatar, en donde quiere hacer un buen papel para revalorizarse y buscar una salida en enero, pues en Barcelona se le agotan las opciones y tampoco puede volver para ayudar al equipo este último mes. ¿No suena a una despedida anticipada, no lo creen? Nuevo escándalo de Gerard Piqué. Uno más antes de retirarse. ¿Por qué no? El paparazzi Jordi Martín reveló que Piqué organizó su fiesta del adiós después del partido de Champions contra el Pilsen y tomó la decisión de irse a un club nocturno exclusivo con algunos compañeros. El paparazzi aseguró que fue una fiesta privada y clandestina. Esto quiere decir que no fue autorizada por la dirigencia y en la que participaron Piqué y algunos de sus compañeros de equipo. El mismo comunicado aseguró que publicará las fotos por estos días y se va a desatar de nuevo el último escándalo de Piqué como futbolista.